hola nuevamente vamos a ver vamos a ver rápidamente un gráfico del ibex 35 en 90 minutos ya veíamos el otro día cuando estaba ahí y bueno al final perdió el canal alcista que llevaba aparecieron las señales rojas avisando el peligro y desafortunadamente pues el escenario ha sido de volver otra vez a la baja a comenzar cuál es el problema que esto estas caídas estas caídas son minutos estos son apertura con lo cual si no se han tomado decisiones antes evidentemente ahora el que esté dentro del mercado simplemente tiene que esperar tranquilo y ser paciente apuntes a favor que se ha cerrado el gap que teníamos ahí olvidado en la última subida que hemos conseguido de momento mantener referencias que vienen a ser importantes aunque se hubiese podido llegar o se podría llegar un poco más abajo si se va a llegar o no la verdad que no lo sé me gustaría que no eso sería deteriorar el mercado mucho a favor tenemos en el mercado el palo que le metieron ayer a santander y compañía llevábamos años sin ver eso con lo cual si antes los de arriba no estaban tranquilos si antes los de arriba estaban tranquilos aunque bajas el ives ahora no no lo están y ya tiene que estar tomando cartas en el asunto técnicamente ya digo esas referencias aguantar por lo menos en cierre sería muy importantes y por arriba ahora sería mucho más importante intentar ir a buscar esa zona de nueve mil 780 9800 y por arriba ya correspondería a poder ir a la zona 10.040 y ahí va a estar la clave todo 10.200 10.300 o una vuelta eso evidentemente estaríamos viendo objetivos de recuperación si no es así para ello evidentemente se tiene que empezar a ver zona verde que para eso quedaría pero bueno se están sentando las bases vamos a ver si la volatilidad que estamos viendo esta mañana que tan pronto podemos subir 30 a 40 que bajarlo eso implica volatilidad en posibles zonas bajas supone ya al final para salir si conseguimos pasar los los saltos que hemos visto esta mañana y ves contra 9.600 estaremos ahí a punto posiblemente el futuro pegaría una tiaza para la alta de uno de otros 100 puntos más o menos de manera que bueno sin más juan carlos costa de recostar o punto 2 e e